Hola, mi nombre es Emi Castañeda, soy la realizadora del cortometraje Virus, que quedó seleccionado en esta nueva edición del CEF. Estoy muy contenta de estar acá, muy agradecida con todo el equipo que está organizando esta nueva edición del festival. Yo soy editora, soy montajista de profesión, pertenezco a EDA, la Asociación Argentina de Editores y Editoras Audiovisuales. El corto lo realicé el año pasado, en plena cuarentena encerradísima en el mes de junio o julio del año pasado. Fue bastante inesperado hacerlo, no estaban mis planes. El año pasado, cuando cerraron todo en marzo del 2020, me anoté en un taller sobre cortometrajes documentales del Centro Cultural Rojas, cosa que recomiendo hacer a todo el mundo, ya sea online o de la forma que se pueda. Me parece que es muy importante tratar de formarse y escuchar experiencias nuevas de otras personas que hacen cosas y aprender. Y bueno, de ese taller salió este corto. Cuando terminé el taller me di cuenta que había hecho un corto y que tenía que hacer algo con eso. Así que bueno, empecé a mandarlo a festivales y a tratar de moverlo de la manera que se pueda. Algo que podría contar sobre el corto es que, bueno, lo hice completamente sola, durante toda la etapa de montaje y de escritura del guión, digamos. Y cuando lo terminé me contacté con un amigo músico que me hizo la música que sirvió de reemplazo para la que yo había usado como referencia. Y también me contacté con un amigo sonidista para que retoque un poco el sonido porque no es mi especialidad. Fue muy extraño hacerlo sola pero a mí me hizo muy bien y fue muy sanador y lo sigue siendo. Pero la verdad es que estoy deseando que termine esta pandemia de mierda para poder filmar con otras personas y escribir y tener ideas y trabajar con los demás. Un dato de color que me parece interesante para compartir es que yo, como me dedico a la edición, al montaje, nunca tuve demasiada relación con las cámaras y yo sentí que no sabía filmar. Y realmente creo que la profesionalización es súper importante y que hay camarógrafos y camarógrafas o DFs que hacen su trabajo maravillosamente y no es mi terreno, pero en el momento de tener que filmar sola me di cuenta que yo podía contar con la cámara algo que tenía que ver con mi mirada y que enseguida me di cuenta cómo tenía que poner la cámara, de qué manera. Y bueno, pedí una cámara prestada a una amiga que vive cerca y con todas embarbijadas me la prestó y hice lo que pude y la verdad que me quedé contenta con lo que había hecho. Y eso es algo que no me había pasado nunca. Digamos, de poder filmar algo yo y decir, che, esto está bien, podía hacerlo. Tenía la sensación de que yo no sabía filmar. Algo loco de esa experiencia como inesperada es que no tenía ninguna expectativa. Entonces me animé, me lancé a hacerlo. Me animé a filmar, aún pensando que yo no sabía filmar y me tiré la pileta. Y me sirvió mucho esa cosa de no pensar, bueno, pero qué estoy haciendo, para qué, qué van a pensar cuando... Nada, lo hice. Y bueno, cuando terminó dije, bueno, les mando un saludo a todos. Muchas gracias a todos los que están organizando este festival tan hermoso y espero poder ver todos los cortos participantes y nos veremos pronto.